Compro 5 bolis y 4 lápices, por los que pago 2,3 euros. Si los bolis valen 10 céntimos más, que los lápices calcula el precio de ambos. Entonces, ¿a qué le llamo x? ¿A los bolis o a los lápices? ¿A los bolis? Vale. Los bolis valen x. Entonces, ¿los lápices cuánto cuesta? X menos 10, porque los bolis valen 10 más que los lápices. El problema es que me va a salir lo mismo si yo pongo x más 10 y x. Y ahora me dice que si compro 5 bolis, que me costarían 5 por el precio del boli, y 4 lápices, que me costarían 4 por el precio de los lápices, me cuesta en total 2,3 euros. Ojo, cuidado. Yo no puedo poner aquí 2,3. ¿Por qué? Porque entonces esto estaría en euros y está en céntimos. Y no me daría. Tengo que expresar las dos cosas en la misma unidad. Sería 230 céntimos. ¿Vale? Y ya tengo una ecuación de primer grado con una incógnita. 5x más 4x menos 40 igual a 230. Me queda 9x igual a 230 más 40. 9x igual a 270. Y aquí igual a 30. Entonces los bolis valen 30, 30 céntimos. Y los lápices valen 30 menos 10, 20. Fácil, fácil. ¿O no?